Buenas noches Gracias por estar aquí en el Paseo de la Plaza Somos re pocos Que vinimos hoy Unos más en la mesa Y en el público Ya que... Cosa que pasa en muchos espectáculos, le digo Estamos hoy con el amigo Gillespie Con el amigo Rolón Y también vamos a saludar a Patricio Barton Que se incorpora hoy Buenas noches A nuestra humilde mesa En calidad de colado Advenedizo Pasaba por la puerta, había una cola de gente Y digo, bueno, me sentía acá Y se sentó acá Bueno, el problema comienza con consideraciones de Rolón Acerca del futuro inmediato Que es el único Alejandro, el polando es el único que nos interesa Sí No le pasa esto a usted, perdón Sí, me pasa, no importa lo que vaya a decir, me pasa No, pero veo que es una... Hoy entro en cualquier componenda Para levantar el programa Entro en cualquier clase de componenda Me ocurre siempre Dígame que... No, se iba a hablar de algo un poco fuerte Pero mejor cambio de tema Sería una confesión muy dura para usted Digo, esa especie de changüí que se toman Las videntes, los tarotistas y estas cosas De vaticinar cosas que van a ocurrir dentro de mucho tiempo Si un futuro... Por ejemplo... Por ejemplo, usted dentro de 15 años Encontrará el amor de su vida Bueno, claro, el famoso Nostradamus Claro Que pronosticaba para 500 años después Y después no se le daba ¿Quién le iba a golpear la puerta? Claro Por eso digo, a nosotros nos interesa el futuro inmediato A ver, el lugar es igual Este sábado en La Milonga Usted va a conocer a alguien Habló del tarot Usted ha escuchado en muchos lugares Incluso en este lugar Y hasta yo he escrito algo al respecto Acerca de la procedencia del tarot Algunos decían que venía del famoso libro de todos Que era una recopilación de todo el saber existente Etcétera, etcétera Y se tenía, por cierto, que las barajas que usamos todos los días La baraja española No era más que una visión degradada y posterior del tarot Que venían a saber de cuándo Yo hoy que somos pocos y que estamos en la intimidad Puedo decir que es mentira Es mentira Es al revés El tarot es posterior a la baraja ¿En serio? Claro El tarot es como un enriquecimiento del laipe Le agregaron, no sé cuántos son, los triunfos, ¿cómo se llaman? Los arcanos Los arcanos, ahí está Los arcanos, 21 22 Bueno, le agregaron esas 22 cartas sefiróticas Pero ya estaban las cartas Y tampoco las cartas son tan antiguas Como para hacerlas proceder del antiguo Egipto En Europa estaba nuestro amigo Carlos VI de Francia Pero en la China las conocían allá por A fin del siglo XIII Pero antes no O sea, algo parecía un naipo en el siglo VIII ni por casualidad Así que no es tan antiguo Todo es misterioso Y el tarot es del siglo XV o XVI Así que déjese en broma Yo leí una vez que, en realidad, los arcanos mayores Que son los únicos, las únicas cartas realmente importantes Igual, del tarot a la hora Que no son el 6 de copa Exactamente Entonces que los arcanos mayores, en realidad, se disponían en pares Y que tenía que ver con una especie de pasillo iniciático O sea, que la persona que iba a entrar Que iba a ser iniciado en estos ritos Adelante, ¿sí, señor? Vengo a que me inicie Bueno Pase Entonces, usted entraba Digamos, como si fuera Yo me imagino un pasillo de hacer otra cosa Y usted tenía De un lado la carta Número 1, digamos Y del otro la número 22 Se disponían por pares La 1 y la 22 La 2 y la 21 La 3 y la 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted va a ver que los arcanos son totalmente encontrados Por ejemplo, mientras que el primer arcano es el loco El colgado El 22 es el maestro ¿Sí? Entonces, cada uno de los arcanos completaba al otro Y decían que Uno no podía atravesar el siguiente lugar Hasta que no hubiera logrado Descifrar la simbología y la combinación entre ambos arcanos ¿No? Al final de lo cual Uno estaba iniciado Esto decía el libro que yo leí Sí No le veo Que uno se vaya a quedar a vivir 3 años y medio en el pasillo No, no, no parece además tan Tan rico todo O parece siena Me digan que Lo no expresado Puede abarcar Territorios de saber Enormes Pero ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que...? Quiero decir Es algo muy ambiguo Sí, claro ¿Y qué significa el loco? Y bueno, va Los significados ya los hemos Todos aquí en el asunto de la alquimia y todo Pero como no son Como dice Gillespie Como trata de decir Y fructuosamente Y no lo dejamos hoy Como no son exactos Y qué sé yo Podemos una serie de metáforas Una cadena de metáforas Ad infinitum Y todo va a estar más o menos bien Sí, perdón Gillespie No, que no son exactos Ya lo dijo Dolina recién Y lo que no es exacto Pero bueno, era lo que iba a decir yo No es posible saber Dónde se comprueba o no la exactitud Y entonces todo está más o menos bien ¿Cómo pasa siempre con los oráculos? No vamos ahora a pedirle exactitud a un oráculo Porque entonces no sería un oráculo O exactitud al lenguaje poético El lenguaje poético es ambiguo, inexacto Metafórico Metafórico Admite 3, 4, 5, 10 lecturas Y está bien que sea así Ahora, ¿a alguien alguna vez le tiraron una carta Y que le esté pasando hoy, por ejemplo Lo que dijo alguna carta alguna vez, por ejemplo Que esta noche íbamos a estar aquí Alguna carta Y puede ser Mejor dicho De tantas cartas que le tiran a uno Y de tantas cosas que le pronostican Casi es imposible que alguna no cierten Pero hay más ¿Cómo se llamaba el método de Frost? Era el que consistía en decir cosas tan ambiguas Ah, que cualquiera le fueran Que sea cual fuere el acontecer futuro Siempre estaba de algún modo prefigurado Usted Barton es una persona muy empeñosa Sabe algunas veces en que no lo es Claro Le falta el carta Realmente así es Me han acertado todo Qué loco lo que me dijeron Qué loco lo que me dijeron Y va y se lo cuenta a un amigo Inmediatamente le manda a un cliente a Rolón Paciente Usted sabe lo que me pasó hablando de esto Contemos, contemos cosas que nos pasaron Porque yo noté la sorpresa La profesional que a mí me atendió Profesional de qué, perdón Rubro esotérico Ajá Rubro esotérico total Porque hay esotérico parcial Hay esotérico parcial Ahí son los médicos Voy, influenciado por un amigo Tenés que tomar flores de Bach Listo, fantástico Yo establezco No, de otro baje Una cita Un encuentro Una cita No sé cómo se llama Un encuentro Con esta persona Que me hace una especie de semblanteo De fijoneo Bueno, en fin Lo tanteó Sí Casi Y lo insólito Es que yo Era un momento muy bueno de mi vida La verdad Sí Y se lo arregló No, y me dijo Bueno, estás bien Y yo le dije Sí, estoy bien Y me dijo Entonces, ¿para qué querés la floreva? Le digo Porque por ahí puedo estar mejor Supongamos Porque no hay nada que me alcance A mí No hay bienestar que me colme A la cara me resulta bastante Le dije usted con cara Y ahí quedó como sorprendida esta persona Y me dice Bueno, mira Te voy a hacer una Como un Una receta Sí, una receta Pero muy diluida Supongamos Una fórmula Sí, una gotita en un vidrio de 5 litros de agua Claro, casi que no Y me dio eso y me dijo Bueno, más o menos vas a estar igual que ahora Y usted se la tenía que tomar, enjuagarse ¿Qué hacía con la fórmula? El primer día son muchas aplicaciones ¿Aplicaciones? Aplica abajo de la lengua Clac, clac, clac Gotas, 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 gotas Cada determinado tiempo 20 minutos, 40 minutos 10 minutos 20 minutos Bueno, ok Pero te toca la gota de agua o la gota de... Y está mezclada Pero en esa proporción tan absurda Y bueno, a mí me dijo que me iba a tardar en prender Porque era muy diluido Discúlpeme ahora No le va a hacer nada No le va a hacer nada Porque yo fui también Ah, no me diga que usted anduvo por aquí Y a mí me dijeron No rescatime A usted le dieron pura A mí me dieron un tarro de la pura Y dice, tómese un trago Cuidado 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos Eso no varía Pero un buen trago Sí Y me lo tomé Y... La bomba es eso Sí, sí Me agarró como una especie De situación Sí, sí Recurrente Que me hizo olvidar De... De... O sea, alteró su memoria No, 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 no Me empecé a sentir descompuesto ¿Entiendes? Porque tomó eso de dosis Sí, era como una purga Como una especie de laxante Que me dieron No Entonces, el mal moral Que yo padecía Mal de amores Sí Se me... Se vio empañado Empalidecido Por un mal concreto Y perentorio Sí ¿Me entiende? Sí, claro Hay muchas adivinas Que te dan laxante Directamente cuando te ven deprimido Sí Y se me se va a acordar Que voy, vengo, voy, vengo No se olvidan de la depresión Del mal de amores De... La urgencia De ser amado Ya no es una urgencia No No, no, uno se olvida Hasta de ser amado Es una gran verdad Sí, sí De que un mal peor Siempre se olvidara El mal menor Ni siquiera está diciendo eso El señor Rodríguez El señor Rodríguez Lo que está diciendo Es como un mal físico Físico El dolor de muelas El dolor de muelas Claro, dolor de muelas El dolor de muelas Le ha sido El alma de un poeta Cabe en un dolor de muelas Sí, sí Iba a decir vuelas Perdónenme El dolor de abuela De abuela, de abuela El dolor de abuela Es ver como le han salido Los hijos y los nietos Una porquería, mire Bueno Pero entonces yo le voy a hacer Para que vean No lo voy a hacer Ni de modo metafórico No voy a jugar como el ichín Con frases extrañas No Voy a ser muy concreto Esta semana La venganza será terrible Se presentará Hasta el día viernes Inclusive aquí En el Paseo La Plaza Y es aquí, es aquí No se haga problemas Como poco Corrientes 1660 Con entrada libre y gratuita Pueden venir a presenciar el programa Y además Los que vengan el jueves Bonus track Cantarán vivo El grupo vocal Cavernet Muy bien Este jueves Así que los esperamos Si usted le parece Alejandro Saludamos A saludar A saludar amistades Dale, dale Bueno, yo voy a saludar A María Soledad Claudia Erika Malena Diana Y Abba Y Abba Y Abba Y Belén Señor Guiles ¿Tiene algún Entenado? No, yo no voy a La persona que voy a saludar No está viva Falleció Está muerta Salude La voy a saludar El señor Charles Chaplin Hace 30 años Un día como hoy Moría Charles Chaplin Y ustedes saben que Esta es una pregunta que yo quería hacer a usted ¿A mí? Sí Sí Lo señale Porque No estoy seguro Porque siempre fue criticado Charles Chaplin Porque le gustaban las mujeres mucho más jóvenes ¿Y qué le van a gustar a las mujeres mucho más viejas que él? Y esa es la pregunta que yo le quería hacer ¿Por qué está mal visto que a un hombre Pues supongamos que tiene 70 años, 80 Le gusta una mujer de 20, 30 Y le mire las piernas a una mujer de Y aún no a una mujer de 80 ¿Por qué no está mal visto por usted? ¿La sociedad? Condenatoria Ah, no sé No, no, no ¿Qué dice usted? Usted que tiene un consultorio ¿Va mucha gente a quejársele De que señores de 50 o 60 años Andan con chicas de 20 o 30? No, únicamente cuando ese señor de 50 o 60 Le ha robado la mina de 20 a 1 Entonces se queja y se le parece Es un hombre más grande Es un hombre más grande Pero la mujer sabrá, ¿por qué? Además, acá Alejandro Lo interesante y lo importante El señor Chaplin, o de quien fue Es que, siendo un hombre grande Resultado igualmente atractivo Y tenían que sostener una relación Con una mujer más joven Y digo, creo que ese es el milagro A Chaplin le llamaban la máquina del amor Como debe saber Leo Así que, parece que se la bancaba El tiempo moda Esa es otra cosa también Depende Hay que tener con qué Reponer de méritos De méritos Méritos amorosos La circulación amorosa es muy cruel Es muy cruel Si no, sos un poco lindo Un poco gracioso Un poco poderoso Y bueno, te quedas afuera Te quedas afuera Y del peor modo Así que Bueno, quienes más estiren Entonces Alejandro Por eso digo Este apogeo Del atractivo De la inteligencia Del poder De la seducción De lo que fuera Merecen nuestro respeto Si, claro Bueno, no sé Cuanto más Si Si Yo estoy a favor de eso Pero porque soy parte interesada También soy un señor grande A mí me gustan las chicas más jóvenes que yo Porque son la mayoría ¿Usted va a saludar? ¿Le trajo algún saludo de su casa? No, yo quiero saludar a todos los que no me conocen Muchos de los cuales están hoy aquí en esta sala Está muy bien Y seguramente Escuchándome por radio Así que a todos ellos Mis mejores deseos de felicidad Está muy bien Porque casi todos saludan a los que no conocen A los que lo conocen Usted ha tenido esa amplitud De saludar a aquellos para los cuales usted es un desconocido Es un serotista en otro momento, ¿no? Entonces se juega a la ambigüedad Es decir, la apuesta más fácil es saludar a los que no nos conocen Siempre es mucho más fácil Referirse, saludar o escribir sobre lo que no conocemos Que es sobre lo que conocemos Está muy bien eso Está muy bien Yo tengo mis correos electrónicos Vamos con sus correos De gente con tanto y sonante, con nombre y apellido Con una roba Sí, que hace ofrecimientos a veces muy arriesgados Estimado mío Alejandro me grita El amigo José Bertelor, comelarga de Loma del Mirador Muchas gracias Es un mensaje extenso, lleno de elogios, pero también de cariño Así que le agradezco mucho Negro y compañía Dice Alguien El señor usuario firma O mejor dicho, no firma Y dice Rolón, es para usted Sí Hace un año que hago terapia y me estoy enamorando perdidamente de mi psicóloga ¿Qué hago si lo digo o lo escondo? Se lo dice ya ¿Se lo dice? Se corta la terapia No 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 ¿Por qué? ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo va a seguir? Hola, mi amor No señor Se trabaja la transferencia amorosa de un modo tal que se resuelve Que no moleste Claro, exactamente De un modo tal que no moleste al análisis Hasta que se resuelva Hay que ver Piense usted que el analista es una pantalla en blanco Y sobre esa pantalla el paciente proyecta un montón de cosas Usted atiende el guardapolvo, por ejemplo Para favorecer esa No, 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 no usamos tu guardapolvo por lo general ¿Y cómo se enamoró de una pantalla en blanco? Porque esta, esta chica, la psicóloga, no parece ser precisamente una pantalla en blanco Si no, nadie se enamoraría de este modo El tipo No, no creas Era desesperado, le digo, eh Ya veo por la letra Sí, letra movida Pero bueno, no, no, que se lo diga y que lo converse sin ningún tipo de vergüenza Que esas cosas se resuelvan ¿Cómo no le va a dar vergüenza, loco? A mí me da vergüenza decirlo Y bueno, pero hay que afrontar esa vergüenza y decirlo igual No, no En eso consiste el análisis No, no, no haga caso, no ¿Y usted no pensó en el otro? Porque a usted le da vergüenza y se lo saca encima y se lo tira a la primera que le guste A mí no me gusta que venga cualquiera y me diga Ay, estoy enamorado de vos No, bueno, obvio Ah, bueno Pero usted no es analista Digo, el analista es también No, por eso no soy analista El analista tiene que... Para que no vengan viejas a enamorarse de mí Claro El analista tiene que soportar esa incomodidad Ah, sí De recibir una propuesta amorosa A una profesión amorosa Que no puede... A la que no puede responder Eso no es incómodo ¿Cómo que no puede responder? No, es abstinente el analista Ah, una pantalla en blanco, abstinente ¿Qué pensaba usted cuando eligió esa profesión? ¿Y si todos los pacientes se enamoran del analista, puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir Es raro, muy raro Si a uno se le enamoran todos Y al mismo tiempo Que algo está poniendo en juego el analista De un modo equivocado Debe estar demasiado seductor en su sesión Sí, atiende Como usted que atiende con pantalón de pana Y robe de chambre Y entra y llora ¿Qué soñaste ayer? Le lo hace whisky en la mano ¿Cuántos pacientes tiene un analista más o menos activo? Promedio, un analista común, digamos, más o menos promedio Veinte pacientes Veinticin Veinte pacientes Y se le pueden enamorar todos ¿Por qué no? Sí, veinte Sí, pero hay que ver si... ¿Veinte personas al mismo tiempo que lo amen a uno? ¿Le ha tocado esa suerte? Veinte No, yo nunca A mí no me enamoré Yo nunca enamoré nunca Pero veinte es un número Le doy una pulsa más Después de tener veinte ¿O no? Sí, pero es muy difícil que un analista se enamore de un paciente Más que nada porque el paciente muestra lo peor Más que nada porque no puede, aparte No debe Si se va a enamorar tiene que dejar de atenderlo Pero en la situación de... Primero el paciente contó todas cosas horribles No me gusta bañar No, yo no... Perdón, perdón Yo al analista le recontramiento ¿En serio? ¿Usted qué le dice? Yo soy educado Ay, doctor, ayer soñé con una cosa y le digo Que iba a una librería Miraba unos libros y me compraba uno y me iba a mi casa Se me compraba la guerra y la paz Claro Muchas cosas le cuento Ah No, pero... ¿No habla de sus miserias? Eh, no Hablo de la miseria del mundo y cómo habría que combatirla Ah, bueno, no, no Pero a mí me dijeron que no es No importa si le miento o no le miento No importa No importa No importa Porque hablo incluso de otras cosas No importa De cosas que le ocurrieron a otras personas Como decía Atahualpa No sabe lo que soñó ayer mi primo Le digo Sí, bien Atahualpa decía que nadie saca afuera lo que no lleva adentro ¿No? ¿A la lista se lo decía? No, no, no Lo decía en una canción Este, Yupanqui Pero y es algo de eso Usted habla de lo que quiera Que de lo que está hablando En definitiva está en su realidad psíquica Y en su inconsciente ¿Será que estos tipos, los analistas, nos están engañando? Todo esto de la pantalla blanco De que el tipo se enamora de todas Que después no le importa lo que yo le diga Si es mentira o verdad Total es sábio de si mentizo o no ¿Viste? Dicen que se dan cuenta los analistas Yo pensaba eso Que el analista era antes que nada Una persona que le descubría a uno las mentiras Sí, te descubre Por ejemplo, como cruza Si uno cruza el brazo ¿Qué quiere decir eso? Eso creo que es Te estoy mintiendo, significa ¿No es cierto, Rolón? No No, le puedo dar una muletilla Que funciona al 100% de los casos Rolón me va a decir que sí Cuando un paciente dice No le voy a mentir, pero Y ahí le está mintiendo ¿Sí? Sí Aquí está mi señora que no me deja mentir Sí Mentira, Rolón No, aquí está mi señora que no me deja mentir Anoche, decile Decile lo que soñé anoche Hasta me despertó, dice la verdad Claro Todavía me desperté gritando, ¿te acordás? Que vos me dijiste, estás loco Sí, es cierto Y yo te dije, decime loco otra vez te mato ¿De verdad? Mi señora está acá ¿Se aprovechó una promoción dos por uno Para el analista Con el mal con su señora siempre? La famosa promoción dos por uno ¿De qué era? Dos por uno no sé ¿Qué era que vendían dos por uno el otro día? Por 100 pesos más te agrandamos el rival No, 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 había algo de dos por uno Ah, no, no, el Instituto de Cine Que va a dar películas Me dijo Leonardo Fabio el otro día Está muy bien Argentina es a dos por uno ¿Y la promoción dos por uno para el analista? ¿Puede ser? No Yo vengo acá con mi señora Que acá entre nosotros Está más loca que yo Lo que pasa es que Excepto terapia de pareja Yo no los puedo atender a los dos ¿Tiene terapia de pareja entonces? Bueno, haga terapia Haga lo que tenga que hacer En una palabra Si, ya me lee terapia de pareja Dos por uno Eh, lo que sea Además, ¿hace cuánto vive con su mujer este, por ejemplo? Y yo sé ¿Cuánto hace que vivimos juntos, amor? Eh, no No quiero mentir, pero Debe ser tranquilamente Por la sensación que yo tengo Treinta, cuarenta años Y debe tener Por ahí hace menos, pero Siete años hace Ah, claro Debe tener problemas parecidos Debemos tener Si no, no viviremos juntos Fatalmente tenés problemas parecidos Vivís en la misma casa En la misma gotera Vivimos de los mismos sueldos Claro que tenemos los mismos problemas, doctor Así que para ustedes Vamos a seguir saludando Quisiera saber Si ya está por terminar la temporada El paseo de la plaza Porque recién ahora Mi papá y yo estamos libres Dice Nadia de Huilde Y me tenés No me encana Me tenés loca Porque aquí te quedan cuatro días Mel de colegiales Melisa, eh No sé No se escucha Le gusta todo Gabriel de Villa de Voto Muchas gracias Bueno Me dice cosas muy lindas Pablo de algún lado Quiere que hablemos más alto Ah, que yo hable más alto Porque se le están acabando Las pilas de la radio Y ¿Cuál es el menor grado De parentesco sano Psicológicamente Para entablar relación De amor de pareja? Y un primo segundo Primo Primo segundo Ya es la segunda vez Con el primo O con un primo Hernán ¿Qué tengo que hacer Para presenciar el programa En vivo, etcétera? Bueno, ven Venga acá Tengo 26 años Gracias Rodrigo, eh, querido Gracias, Rodrigo Por tu mensaje Bueno, Dodo Rossi Nos escribe Gracias, Dodo, querido Nora A nos manda Un beso millonario Un beso peronista Un beso árabe Un beso cristiano Un beso maternal Un beso fraternal Uno angelical Otro de risa Uno musical Uno de amiga Y uno de mujer ¿Cuántos, no? Bueno, me quedo Con el último Bueno Y ya está Cristian de San Juan Quiere que cante Roberto Manflores ¿Se acuerda del cantor? El varón del tango El varón del tango Sí Y dale Vamos a pedirle Grisel Dale Cuando venga Muy bien El teléfono Para los que quieran Comunicarse Con la venganza Será terrible Es el 4535 4000 Nuestra dirección De correo electrónico Dolina Arrobaifobae Punto com Y para escuchar Este programa Desde cualquier lugar Del planeta Pueden ingresar A www.infobae.com Dolina Vamos con la charla De esta noche Por favor Hablaremos hoy De juglares Y trovadores Ambos términos Se deben confundirse Particularmente Cuando uno habla De otra cosa Sin embargo En la Europa De la Edad Media Había una diferencia El juglar Aparece antes Que el trovador Pero Los trovadores Siempre estuvieron Interesados En destacarse Porque el trovador No era una mera figura De entretenimiento Popular y cortesano Sino que además Era el autor Y compositor De los textos Y la música Con que desenvolvía Su labor Esa es la diferencia El juglar Cantaba El trovador Cantaba Pero además Componea Por otra parte Los trovadores Se tenían A sí mismos Por individuos De mayor nivel Cultural E intelectual Aunque esta no es Una diferencia Pues todo el mundo Se tiene a sí mismo Poseyendo un nivel Cultural mayor Al de los demás Curioso Que ocurra esto Muchas veces Esto ocurre Sin ningún otro indicio Que venga a confirmar Esta suposición Los trovadores Aprendían su arte En auténticas escuelas Muchas veces No actuaban Por interés económico O no era ese En todo caso Su principal estímulo Sino que Estaban interesados En lo artístico Aunque a veces Vivían del mecenazgo De reyes O grandes señores En cuyos palacios Se alojaban La palabra juglar De bienere Iocularis De ioccus Es decir De juego El juglar Era un heredero medieval De una tradición Que existía Entre los romanos Durante el imperio Las ciudades Eran recorridas Por actores Itinerantes Que actuaban En las plazas Haciendo de todo Malabarismo Acrobacia Recitado De poemas Narración De historias Picantes En fin Cuando Se fragmentó El imperio romano Se Produjo Un aislamiento En muchas regiones Ausente El poder central De Roma Muchos Muchas ciudades Muchos feudos Quedaron sin comunicación Con el mundo Y resulta ser Que estos viajeros Estos juglares Itinerantes Comenzaron a llevar De aquí para allá Noticias Noticias Verdaderas Pero también Noticias falsas Increíbles Extravagantes Etcé En el año 506 El concilio De H.S. Ocupó De los Iaculatores Hablando De los Juglares Y los Católogó Como individuos De conducta Muy reprobable Que debían Ser rechazados En la mayoría De los escritos Eclesiásticos De la época El juglar Aparecía Como un espejo De vicios Y liviandades Borracho Mujeriego Ladrón Pendenciero Y homicida ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Parece que existen Tantas disputas Que a veces llegaban Hasta el duelo Entre los juglares O incluso con Algunos del público En fin Como cualquiera Puede suponer Además los juglares Solían estar Arreglados Con estafadores Que venían Desde muy lejos Por ejemplo Los juglares Adelantaban La noticia De Poderes fantásticos De un elixir O dones Extraordinarios De algún mago Entonces lo hacían Un mes antes De que llegara A esa misma ciudad El propio mago O vendedor De el elixir Y se formaban Entonces reuniones Extraordinarias De personas Que compraban El elixir O contrataban Acciones mágicas Mientras tanto El juglar Estaba en otro lugar Preparando la llegada De los vendedores A los juglares Se los veía Tanto en la mesa Del rey O del caballero Como entreverados Con la parte Más humilde Del pueblo Se vistían Con colores brillantes Tratando Que su presencia Fuera vistosa Llevaban cascabeles O zonajeros A ver Sacúdase Rolón Ahí está Siempre con la intención De cautivar También llevaban Máscaras De Grotescas O de animales Tocaban distintos Instrumentos musicales Flautas Panderetas Cornamuzas Etcétera En el lenguaje Del juglar Predominaban Muchas veces Giros Obscenos Iba a decir Gritos Obscenos Los giros Obscenos No sé Lo que serán Los gritos Y los gritos Sí O sea Eran giros Obscenos En voz alta Los gritos Pero esto era lo que parecía gustar más a su público Como ocurre hoy Con la televisión En la España medieval También había juglares Que eran Narradores Más que nada Y con ellos Se empezó a gestar La poesía épica Los cantares de gesta Que tanta importancia Habrían de tener En la ampliación De los márgenes Del idioma En el tránsito Entre la baja Y la alta Edad media Ya por los siglos XII XIII Comenzaron a recorrer Los caminos de Europa Unos juglares Que podían Encuadrarse En un nuevo tipo Los goliardos Eran Unos clérigos De órdenes menores Algunos estudiantes De las nacientes universidades Y estos niatos Más instruidos Contaban historias Un poco más complejas Vivían de los grandes señores Siempre tenían Alguna carta De recomendación Para presentarse En distintas cortes Obtenían ganancias Con las monedas Que el público Les arrojaba Al finalizar Sus recitados Y también A veces Les tiraban Alguna ropa O alguna cosa útil En oposición A los primeros juglares Y a los Sofisticados goliardos Surgieron Los juglares De gesta Que eran Aceptados Por la iglesia Difundían Una escala De valores Que la iglesia Quería estimular Y preservar Y hablaban De vidas De los santos Muy bien El lenguaje De los juglares De gesta Fue evolucionando Y fueron clérigos Los que Relevaron Sus cantares E hicieron Una forma De escribir Mucho más culta No solo En el uso De las palabras Sino también En la utilización De la métrica Para la composición Parece que los juglares Anteriores Fallaban En la medición De los versos Y los tenían Que contar Con los dedos Estos nuevos autores Pretendían No solo Delectar Sino también Instruir No se trataba De renunciar A los cantares Del pueblo Sino De hacer llegar A ellos Un saber Más culto Y así nació El maester De clerecía Maester Como menester Como oficio Sin embargo Poco a poco Los juglares Tanto los de gesta Como los de maester De clerecía Fueron Diendo su importancia A favor de escritores Escritores profesionales Y Ya en el Alba del renacimiento Desaparecieron La gente empezó A prestar Al autor profesional Y también Desaparecieron Los trovadores Que habían nacido Casi junto A los juglares De gesta Los trovadores Era Era un Un gremio Que tenía mucho Que ver Con la Frawendienst Que era La atención El culto De las mujeres De que hemos hablado ¿No? Ante la promesa Del premio De la mujer Los trovadores Alzaban sus voces Para cantar Y para cantar Incluso Una nueva clase De canción Que eran Las penas provocadas Por deseos Insatisfechos Eso es todo un género Cantos Inflamados Por la contemplación De lo inaccesible Empezaba Inaccesible Es tu hermana Es un buen octosílabo Para comenzar Inaccesible Inaccesible Es tu hermana Lo digo Con sentimiento Y podemos Seguir Y le juro Que yo siento Latir Como una Campana Y así Bueno Pero está Pero está bien El deseo Insatisfecho La inflamación Disculpe la palabra Del poeta Por contemplar Lo inaccesible Está muy bien En realidad Pocas veces Los trovadores Alcanzaban Dichos deseos Ya que Podían casarse Con reinas Princesas O damas De la corte Aunque A veces Pudieran Tener Encuentros Efímeros Pero eso Ocurría Muy poco ¿Por qué? Porque no tenían El nivel Social Sí, por eso No, no se acostumbraba A esas El artista No era El artista No habían recibido En la cama De la princesa En los temas De los trovadores Las figuras Femeninas Parecen hermosas Idealizadas Y perseguidas Indefinidamente Por un enamorado Al cual Al mismo tiempo Inspiraba Y atormentaba Y estos lugares Comunes Persisten Hasta la actualidad Han desaparecido Ya los trovadores Pero no las mujeres Inaccesibles Eso es verdad Y está llena También Esta época Que negarlo De Artistas Un poco atrasados De noticias Que siguen Componiendo Como en la edad media Los trovadores Franceses Adoptaron Algunas formas Poéticas Interesantes Esta le va a gustar A ver El alba Era una canción Que se cantaba Solo al amanecer Una forma poética Que tiene por distintivo La hora en que se canta No la forma La hora Era la expresión Del sentido Del sentimiento Del amante Al abandonar Un lecho Con las primeras luces Del alba Es decir Una canción De fastidio Más bien Y de liberación ¿Por qué? Puede ser Un mal agente Por ahí De agradecimiento O de miedo De estar por el caramá Lo digo con sentimiento En vez de que inaccesible Una vez que accedió Ya el fastidio Dio lugar al deseo Ya que es el alba La hermana Estaba ahí Toda la noche Se tiene que ir A la mañana Se tiene que ir A la mañana A tomar un colectivo De Provencio Varela Hasta Vicente López Ya no se daban El padre Nunca sintió El desengaño Del amanecer Usted nunca tuvo Una novia Lejos Por ejemplo A 60 kilómetros Sí exactamente Y entonces Va con emoción Va con emoción Ahí La tiene por inaccesible Solo porque vive lejos ¿No? Sí Entonces va Y después Pasa toda una noche Con la mina Y vuelve Arrepentido Probablemente No porque la mina Haya cambiado De méritos Simplemente Por la condición humana Que es mezquina Una vez probada La fruta apetecida Ya la saciedad Toma el lugar del deseo Entonces la canción emergente Es bien distinta Es cínica La luz de la mañana Es la luz de la mañana ¿No? Lo que no favorece a eso Yo creo que Más que la luz No es una cuestión De iluminación Sino De lo que uno Ha estado haciendo Durante toda la noche En forma repetida Estaba pensando Estaba pensando en esto Que usted decía Estaba pensando en esto Alejandro ¿No? Hay algo en la saciedad Obviamente Que degrada El deseo Y el espíritu Y el sentimiento ¿No? Lo cual Digamos Establece un parámetro Un poco complejo Porque no quiere decir Con esto Que siempre Hay que estar Con el deseo Insatisfecho Para no saciarlo Pero hay que tener cuidado Con los niveles De saciedad A veces ¿No le ha parecido A veces Que ya De aquí para allá Ya era demasiado Hacía que irse Tal cual La gente Es que ya sigue Vicio Más de no sé Cuánto es vicio ¿No? Claro Y es así Es como comerse Siete flanes Claro ¿Para qué? Es que el séptimo Ya te empieza A disgustar Profundamente Sí Exactamente Lo que no quiere decir Que no haya que comerse Ninguno Claro Uno y con crema Bueno Amigos Bueno Solía decirse Que la vida Del trovador Estaba asignada Por la necesidad No consumada Y la admiración Y que el encuentro Con la mujer amada Era la muerte del canto En cambio No eran trovadores Aquellos licenciosos Aventureros Cuyas pasiones No se limitaban Al marco De la literatura Sino que Iban más allá Es decir Se diferenciaban Aquell entonces Un trovador Y un sinvergüenza Cuál es la distancia Le dijo una vez Francisco I De Valois A A un ministro Que no Puso nombre No recuerdo No, el ministro El ministro Hablaban de estas cosas El ministro le dijo Pero, majestad ¿Cuál es la diferencia Entre un enamorado Y un sinvergüenza? ¿Cuál es la distancia Entre un enamorado Y un sinvergüenza? Y Francisco I Que era ciertamente Un sinvergüenza Le dijo La que hay entre su silla Y la mea Digamos Para terminar Que algunos trovadores Fueron correspondidos Le dieron bolilla ¿No? Y Y se les terminó el canto Y sí Era lo que le iba a decir Pasa eso O sea Se cumplieron los siete planes Claro Sí Podríamos decir Alejandro Que en realidad El canto Aquí es una especie De Este Su daño del arte En general ¿No? Y esto de que El encuentro con la mujer amada Termina con el canto Es que el encuentro con la mujer amada Termina con el arte Porque el arte Como se ha dicho Alguna vez en este programa Tiene que ver con lo que falta Claro No con aquello De lo que uno está saciado Es verdad Escucha el último disco de Calamaro ¿Es necesario? Porque ¿Qué dice? Y le pasó eso Encontró a la mujer de su vida Y ahora dice Estoy contento Estoy feliz Estoy enamorado Bueno nosotros también Todo tan lindo Bueno Bien Contaré la historia De un señor Llamado Vidal Que era Un trovador Hijo de un peletero Amigo de Frutoni Sí ¿Se acuerda? Que se había escondido Bajo una piel de lobo Para ir a visitar A su amada Fíjese Y fue perseguido Por los perros del castillo Y después Por el marido De la muchacha Ay que feo Prefiero los perros Lo despedazaron Los perros Sí Otro marido Poco complaciente Puso fin a la carrera Del trovador Guillem de Cabestani Al descubrir Que su mujer Era la inspiradora Y también algo más Del poeta ¿No? Este Señor Llamaba Ramón De Rosselló Y lo hizo pasar A mejor vida Pero a mí Me da como Una perplejidad Alegre El que los trovadores Contaran con el rechazo Para solazarse Artísticamente Está bien Pero está bien Hasta ahí nomás No hace falta Que abundemos en eso Hemos hablado demasiado Bueno Hablando del amigo Rosselló Que se encontró Al trovador Por ahí Merodeando Y lo mató Parece que Algunas horas después Este mismo Rosselló Estaba morfando Con la mujer Y Y le preguntó A la mujer Dice Te gusta la carne Que te he servido Con especies No dice Será con especias Dijo No y con el marido Porque en realidad La carne que estás comiendo Se trata Nada menos que De la de Tu antiguo amigo El trovador Guillem de Cabestané Se lo había Cocinado Y servido Con especias A su mujer Y la mujer Se impresionó Tanto Que se tiró Por el balcón Se trataba De un balcón Alto Finalmente El rey Enterado de todo esto Mandó matar Al cruel Ramón Y todo terminó En una tragedia Espantosa Porque como se ve Se murió el cantor Y Y todos los guitarristas Y todos los guitarristas Así que si usted Al regresar A su casa Encuentra que su mujer Está siendo agasajada Por un trovador Lo mejor Es llegar un rato después Más tarde o más temprano Las guitarradas terminan Y si no hacerse el gil Y ser este Considerado como aquel Rey amigo De este programa Alejandro El de los bombones Por abajo de la cama Enrique IV ¿A quién dedicar Este breve informe? Informe sobre juglares Cantores Vendedores del Ixir Y trovadores Que iban preparando Sin saberlo El camino De la gran poesía Estaba pensando Alejandro ¿No? Esta diferencia entre trovador Y jugular Haría pensar En su primera definición Que el trovador Era más Que el jugular ¿No? Con esto de componer Quiero manifestar Al menos alguna duda Al respecto De esta idea Que se impune Digo porque Ha habido juglares Que han cantado Cosas de trovadores menores Y lo han hecho muy Han hecho grande Una obra de un trovador menor Totalmente Estoy pensando en Gardel Y alguna de las cosas Que hago ¿No? Claro Es verdad Es decir Es verdad El arte no se mide Por si En algún lugar A mí también Me emocionan más Los juglares Que los trovadores Y es cuando Estamos hablando De cosas muy populares Y ahí Yo prefiero Lo espontáneo Seré Más minucioso En la explicación Si usted me traslada A la cancha Y espontáneamente La tribuna Empieza a gritar algo Quizá no muy rimado No muy complejo Pero muy oportuno Eso me produce Una gran emoción En cambio Esas canciones Que canta la tribuna Actual Esas trabajosas Composiciones Y unos mamertos Y sus tres estrofas Se las escribieron Ustedes son horribles Son horribles Y además Todas cantan lo mismo Todas las hinchadas Utilizan la misma La misma melodía Sí, sí Pero además No tiene gracia Porque ya se la sabe Me da mucha más gracia Que todos griten de golpe Salí jugando Salí jugando Que salame, que salame Muy bien, bro Sí, sí, sí Sí Una vez yo estaba En la cancha de Atlanta Y hacía mucho calor Pero mucho calor Y golpe las dos hinchadas Pesan una letra niña Cantar todos juntos Esto Qué calor Qué calor Qué calor La pucha que lo tiró Qué calor No decían eso Sí Extraordinario Extraordinario aquel sol Una reacción Contra el destino Una queja Está muy bien No estaba preparado Qué es que va a preparar eso ¿No te veas? Mira, qué calor Qué calor Terminó Ya está Mira eso No, que una gallina Para el puchero Qué cantoso Con la boya ¿Qué? No Es un hincha Y dice Es un hincha Grita así Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Usted sabe que la Entonces Sí, sí Perdón No me ha dejado Sí Sí Solamente Estamos en contra De De Las obscenidades Con autor Está muy bien La obscenidad Ha de ser Anónima Anónima E improvisada Improvisada Pensaba Se me ocurrían Dos ejemplos Eso funciona Lo que usted decía Usted sabe que es muy ingeniosa La hinchada de San Lorenzo ¿Verdad? Siempre Siempre ha sido muy ahora Siempre fue muy ingeniosa Con motivo de la inauguración Creo que de su cancha Habían preparado una gran suelta De globos Que iban a volar mucho Y cuando los soltaron Los globos No levantaban Más de 5 centímetros Este Y Se pusieron a cantar Una canción que decía Esos globos del diablo No era del diablo Obvio Dicen No saben volar Se parece a globito de huracán Decían ¿No? Agrediendo a sus Bueno Sus rivales Pero lo inventaron En 10 segundos Y la otra Va a ser mejor que la cuente usted Que es aquella Unificación de criterios De la hinchada de San Lorenzo A boca aquí usa ¿Se acuerda Con un arquero Que había Que era sordomudo? Exactamente Y un muchacho Que era Sordomudo El arquero de Temple Y la hinchada Le gritaba Y el arquero Nada No le importaba Y la hinchada Dejó de gritar Y hacía solo gestos Gestos de amenaza No binario Y el propio arquero de Temple Se reía Se dio cuenta Y empezó a morir A reírse Él Porque Se reía Pero bueno Alejandro Ya que de contarse Se trata El canto de cantar En el sentido También de los jugulares Y los trovadores Era contar Recuerdo Y dedico esto Al amigo Homero Que empieza Con un canto Y con esta idea De que las cosas Estaban allí Para ser contadas Que en algunos momentos Era ser cantadas Y ya que de trovadores Habló Quiero dedicárselo A un oyente De este programa Un oyente Entre otros Que es trovador ¿No? Víctor Heredia Muy bien Entre otros Han llegado también Un obsequio De la fábrica No sé Todavía De madera Con una urna ¿Quién es? No Una urna Bueno Muchas gracias Adentro creo que hay chocolates Con lo cual Empezaremos el año Directamente Como gordos Rolón aumentó En esta última semana 6 kilos y medio 6 kilos y medio Y el F7 Barton Yo bajé 2 Bajo 2 Sí Bajé 2 Porque Ayuno En las fiestas Es un alienígena Yo aumenté 30 ¿Cómo hace? Ahora nos va a contar Después Ahora nos va a contar ¿Cómo va a titular El siguiente tramo? Metele que estoy apurado Nuestra habitual sección Destinada al apuro El arte de saber esperar ¿Cierto? Hay una nota Donde dice que A veces La mala sangre que uno se hace Porque no lo atienden rápido Que es genial Produce Enfermedades Y podredumbres De toda índole A mi me pasa Eso Soy ansioso Y noté que mis hijos Están bien Arrancaron a las 5 de la tarde ¿A qué hora viene el papá Noel? 5 de la tarde ¿A qué hora viene el papá Noel? A qué hora Esperen Disculpe Disculpe Un bollo La segunda vez que dice Que viene el papá Noel Va a venir cuando tenga que venir Dice Si es que viene Echar la vena de acá Me pone esa cara Que Los pibes además En navidad siempre cobran ¿Vio? Porque en mitad Que el padre Está un poco Mamá Y los chicos Que están Hace calor Y por ahí el padre Ya No aguantó más Y se sacó El cinturón ¿Qué hora viene el papá Noel? ¿Vos querés el regalo? Ahora va a saber Lo que te va a regalar Va a saber Lo que te va a traer Papá Noel No sea cruel Escúcheme Ustedes hay que entender Que el niño está Viviendo la víspera De un momento Muy ansioso Muy mágico Para él Un ser supuestamente celestial Al que no se puede ver Al que Apúrese 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 Que estamos ansiosos Apaya al final Dale Que entre tal vez Por una ventana Por una chimenea Por donde fuera Y sin Esa ansiedad Por ver si lo va Lo va a poder registrar Lo va a poder tocar Regalos Ese mundo Bueno No puede un niño No estar ansioso Porque No podemos brindar A las once Porque Ayer O anteayer Estaba ahí Y a las once Ya nos habíamos comido todo Y ya no teníamos Más nada que hablar ¿Se miraban fijo? Todos nos miramos Y dijimos ¿Por qué no podemos Brindar once Once y diez? Si se puede ¿Por qué no? Pero no tiene sentido Porque se brinda A las doce Dar el quince de agosto En el Gran Buenos Aires No es lo mismo No es lo mismo En el Gran Buenos Aires Hay que esperar El toque de sirena De los bomberos Que es el oficial Los bomberos están para eso En el Gran Buenos Aires Por ahí muchos incendios No apagan Pero El día de Navidad Todo el mundo Está pensando en ellos Por más que a uno Le dé las doce En su reloj Si no está oficializado Por los bomberos No, porque hay gente Que, claro ¿Y si el bombero se olvida? De tocar el... Mala suerte, señor No, pero acá lo que dice es esto ¿Usted qué actitud toma? Por ejemplo En una cola Se pone ansioso La cola del supermercado Está subiendo la cabeza Cogoteándole A ver qué compra El que está ahí Si le... Si le cobran rápido Sí, sí, sí ¿Sabe dónde me da un... Especial... Este... Me genera especialmente Los nervios En las colas de los bancos Porque de repente Son lentas Que la máquina Que la computadora Que imprime Lo pasa por un lado Lo pasa por otro Y de repente El que está delante Suyo uno O uno o dos No sé No justo en la delante Pero abren una carpeta Y sacan... No, son gestores Que vienen de un estudio Son gestores Sí, señor Va a pagar las... Ay, ¿por qué no habilitan Una ventanilla Solo para los gestores? Las cargas sociales Y otra para las viejas Pero hay una trampa En la cola de los bancos ¿Eh? Porque ahora son en zigzag La cola antes era recta Es un gusano Tiene razón Ahora va, viene, va, viene Va, viene Pero no sabes Por dónde vas Ni siquiera Es un laberinto La cola de los bancos No solo eso Sino que por ahí Hay una parte Un recorrido Que vos te creías Que no era Y es Y si ya estoy cuarto No Dijésimo séptimo Te falta todo esto Y de ahí vuelta Lo que hay que ser cuidadoso A la hora de armar Una cola Alejandro Es Poder este Esclarecer al primer equivocado Que se está equivocando Usted viene en una cola ¿Sí? Y de repente viene Supongamos si a la derecha Y viene uno Se para un poquito a la izquierda ¿Sí? Y ese tipo está Número 10 por ejemplo Y viene uno Y ve que más corta La cola de la izquierda Lo hace de piola Y se pone ahí Lo hace de piola Cuando se quiera ayudar Tiene dos colas Y dos colas Y un punto de fricción Ahí De litigio Exactamente Pero hay Peor todo Hay gente que se pone la cola Y no sabe para qué Ajá Y de golpe Usted dice ¿Esta cola para qué? No sé Dice el tipo Que forma parte de ella Sí Y uno tiene ganas De decirle ¿Para qué te pones? Es cierto ¿Qué dice el psicoanálisis? A mí me preocupa La cola equivocada Sí Que usted llegue Y dice No mire Aquí no No hay lo que usted busca Una hora y media Dice No No, no Para impuestos De aquella De la Que busca usted No hay lo que busca usted No Esta es otra cosa Es terrible Pero acá dice En esta nota Que hay que ser sereno Y utilizar el tiempo de la cola Aprendiendo el sánscrito Sí, bueno Hablando con las personas ¿Usted habla con el que está atrás Y adelante? Sí Hay que ver Dar temas de conversación A veces no es fácil Yo recomiendo hablar Sobre todo Con el que está atrás Porque uno lo tiene como De frente Está en una situación de poder Ya para empezar Está en una situación de poder Claro Yo estoy primero que vos Sí ¿Y sabe qué? El que está adelante No da bolillas No, claro El que está atrás Sí Si vos le hablás Al que está atrás Al que está atrás Te trata bien Te dice Este señor Que es más poderoso que yo Lo van a atender a Te dice Pero al revés No Usted le dice Le pregunta algo Que tal Son cosas mías Y aparte Alejandro Porque el que está atrás Ya si entra en confianza Puede jugar con que Si usted como decíamos recién Es gestor Y saca un papel así Le puede decir Si viene conversando Hace 20 minutos No ¿Me dejas pagar Yo tengo una sola bolita? No, una cosa Es que yo te converse Flaco Y otra cosa Es que te lleve a mi lugar Pero No, soy gestor Efectivamente Estoy gestionando Al mundo entero 173 boletas El señor tiene que viajar hoy Está con una urgencia Un problema familiar Por favor Si le están a No señor Lamentablemente No Que decida el cajero Buenas tardes Yo soy un gestor Y tengo 93 boletas blancas Y 113 rojas Bueno y te lo voy a atender a usted No, espere, espere Yo tengo que pagar Solamente la boleta De un testigo De que yo tengo que Prender un viaje Tengo que ir a Yo no tengo la culpa Que tenga que haber Y yo tampoco Señor ¿Usted sí? Sí, señores Este banco Piensa en la gente Yo soy cliente premium Además Sí, yo le veo La marca que quiera Yo lo único que Dime gestor Señores Disculpe Me hubiera venido antes Yo de acá no me muevo Estoy adelante De la caja Pero eso es mala Usted es mala voluntad Lo suyo Efectivamente, señor Así podríamos llamarle Mala voluntad No, pero espere A ver Yo tengo una consulta Para hacerle Sí A mí o al señor de la caja No, no A usted en general Este En tanto que en este momento No es gestor Si no está pensando en esto ¿No? Eh ¿Dónde acaba la La bondad Del que ve que tiene mucho Y el de atrás Tiene uno solo? Porque por ahí le dice El de atrás Flaco, vos tenés uno solo El de atrás El de atrás dice Yo también tengo una sola Claro ¿Cómo que se ¿Dónde esta gente Tenemos atrás Y tiene uno solo? ¿Quién no ha tenido Llego atrás A una persona Que tenía uno solo? Y claro Tiene razón, señor Yo lo iba a dejar Pero ahora no lo dejo Le voy a contar Un episodio Que es real De los últimos días En un supermercado Estaba haciendo la cola Adelante mío Varios puestos antes Un hombre Muy sencillo Prácticamente no tenía nada Para pasar por la caja Haciendo la cola Para la caja ¿Qué pasó? La picardía Apareció su señora esposa Un cuñado Con diez changuitos Exacto Con un changuito Cargado Hicho Andalo Eso no vale El hombre El hombre cuando Atorrate El hombre Entró Y se metió en la cola La mujer cargó todo Sí Error ¿Por qué? No es ético No, está más ¿Sabes lo que hizo el hombre? Hay alguna legislación ¿Sabes lo que hizo el hombre Ante la queja? Se sentó en la cita Transportadora No sé si sirvió de mucho Pero fue simpático El gesto Y no le No me cobran No me voy Dijo Y tuvieron que cobrar Todo el changuito gigante Es la burocracia De las colas Hay una burocracia De la espera ¿Se puede guardar lugar? Sí Yo creo que sí ¿No? Por lo general No señor Por ejemplo Usted llega antes Al cine O acá mismo Al paseo de la plaza Y reserva 47 asientos Para 47 amigos Que van a llegar Incluso durante el programa Algo no vale No vale Sí, vale Para algo luce Ese uniforme Para algo es el vigilante Que está aquí Disfruteme a gente Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le va? Podemos guardar lugares acá Porque yo le guardé lugar A 47 amigas Y este señor Me lo quiere ocupar Y yo me quiero sentar No están las amigas Me quiero sentar adelante Están todos los asientos vacíos Usted tiene las tarjetas Porque para estar en primera fila Hay que tener la tarjeta premium Pero ¿Cómo está? Usted trajo Trajo la tarjeta premium ¿Qué es el cliente premium del banco? Además de esa policía ¿Qué es la tarjeta premium? La tarjeta premium Me gustaría obtenerla En realidad el señor Es vendedor de tarjetas premium A ver Tarjeta premium Tarjeta premium Tarjeta premium Tarjeta premium A auspicia este programa Tarjeta premium ¿Qué es la tarjeta premium? Son los válidos para el capital federal En Buenos Aires Excepto Mendoza y Córdoba Los que no saben guardar Son pobres aunque trabajen No se puede mucho más niña Tiene un tope máximo De 47 personas ¿Cuántos son ustedes? 47 Muy bien ¿Pero usted se cuenta entre ellos? No Ah Entonces invalida Todo derecho a la butaca Porque No Porque A cada butaca Un objeto Yo cada vez Eso es lo que yo estoy viendo Claro La gente por ejemplo ¿Qué hay que poner arriba de una butaca? Un sombrero Por ejemplo Un sombrero Un tarro dulce de leche Reserva Un paraguas Pero un papel no 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 Yo veo un papel Me lo siento encima ¿Esta cuál? En cambio veo Una cartera Un tapado de arminio No Está reservado Objetos que sean Lo más inmueble posible Que acepte una butaca Por ejemplo Por ejemplo Un chalet Exacto No Yo creo que tiene que ser Un objeto Que más quede identificado Como perteneciente a una persona Lo mejor es una persona Es decir Este sombrero es la señora Lo mejor es una persona Incluso en el asiento Sí Usted pone una persona Y se da cuenta que está ocupado Por eso El señor del supermercado Se volvió a otra persona Voy a plantear otra situación moral y ética A ver qué le parece Supongamos que Porque él iba a entrar con sus amigos O 47 personas Supongamos que ninguno de los 47 Viene y le pagan a alguien 10 pesos, 5 pesos Que es para que se pongan en lugar Ni siquiera es protagonista No le interesa No va a entrar Solamente cumple la función De estar en la cola Reservar lugares en la cola No es válido Esa es una profesión legítima Y una salida laboral Para muchos jóvenes Es un trabajo digno ¿Qué quiere que esté robando en la calle Esa persona? ¿Qué quiere? Que esté robando en la calle O en la vereda incluso Yo no quiero que esté robando Yo prefiero Prefiero que esté sentado ahí Un señor Y no robándome Mire ¿Hasta dónde llegan mis preferidos? ¿Por qué tiene que trabajar de eso O robar? Cuando me roban Cuando alguien me apunta con una pistola Le digo ¿Por qué mejor no se dedica A reservar lugares en la cola? Menos mal que se lo preguntó Con muchos jóvenes Que se reciben de ingenieros ¿Haciendo cola? No Y luego Hasta que Hasta que les llega el momento De construir puentes Y de tender líneas férreas Sí A lo largo de los desiertos Reservan lugares en las colas A personas que están deseosas de Concurrir a los espectáculos No quieren perder Ahora ¿Qué le puede molestar a usted? En tanto y en cuanto Hay una persona Llegó horario Sacó la entrada Se quedó esperando Que cuando llegue el momento Esa persona sea reemplazada por mí Sí, sí Yo llego El tipo estaba ahí Me molesta Que cada uno Haga el esfuerzo De un modo personal Exacto Personal No que tengan alquilones Correvediles Y caballeros de industria De las 8 de la mañana Que la gente pudiera No Incluso ¿Veis un empleado del Estado, señor? No, no Claro, sí, señor Que los mandan a cuidar lugares en la cola En vez de ejercer la subsecretaría Para la cual han sido asignados Señor subsecretario Por favor Cuídenme un lugar en la cola De Del gitano para vecino O del chaceteño Y yo llego Un momento Le digo Usted lo vi Que era subsecretario de cultura De no sé qué ¿Cómo está acá cuidando la cola? Eh, dice Porque No, señor Y yo le entro igual Cuando veo a un subsecretario De comercio Se manda Le digo Señor subsecretario Eh, basta de cuidar lugares No, mire Yo creo que podríamos hacer A ver Una especie de De ecuación justa Que es la siguiente A persona En la cola Por persona reemplazada ¿Cómo? Claro No uno que cuide el lugar de ocho Ah, no Pero ocho personas en la cola Que después son reemplazadas Por persona Porque tiene experiencia Y ya sabe No vale reemplazar A treinta No, pues si hay treinta adelante Uno por uno No, no, pero por ahí hay uno Dice Yo soy treinta No, está bien Mi nombre es legión No Yo soy treinta Uno por uno Uno por uno Uno por uno No, uno por uno Para eso vengo solo No Yo mandé un empleado Que reservar a ¿Cuántas? Tres lugar Para mis cuarenta hermanos Cuarenta personas Sí, sí Es mucho No, si tiene objetos Para cubrir las cuarenta butacas Claro Objetos que En ese espacio ¿Qué le mandó con un camión Con acoplado? El tipo ¿Cómo hace? Va a traer cuarenta cosas Pero no tiene Cuarenta tapadas Tan grandes Y maniquíes Sí Podría llegar a cumplir Un rol de persona ¿No? El maniquí Ahora Pero lo tiene Lo tiene que No se tiene que dar cuenta nadie Un maniquí realista No se tiene que dar cuenta Realista Porque si no Cualquiera dice Es un maniquí Y es a lo mejor Un palo de escoba Con un sobre todo cobrado No, señor Eso no es un maniquí Discúlpeme Me tiene que parecer A mí una persona Tiene que parecer A algunos le faltan brazos Claro Pero tiene que dar la sensación Tiene que dar la sensación Tiene que dar la sensación Pero no mucho Porque a ver si usted Se le arrima alguna señorita Y empieza a hablarle Y después queda como Gil Ah, levantándose un maniquí Claro Cuarenta minutos ¿Y cuántos va a traer? ¿Va a traer cuarenta maniquíes? Yo voy a traer cuarenta maniquíes Nosotros éramos fabricantes de maniquíes No me digas En una época que se usaba Una barbaridad Y ahora ya no Ya no Porque Tira la ropa en la vidriera Que es cualquier cosa La mujer El maniquí era realista Como dice el señor No que era un palo Y le cuecan el saco De acá medio arrugado No, era un tipo el maniquí O una mina O una mina Entonces yo lo veía Un tipo Maniquí con cara de maniquí Vio todo medio Así, medio blanquito Pero usted tiene maniquí Con actitud de cola De hacer la cola ¿Por qué? Tenemos en general El femenino femenino Nos hemos dedicado un montón Al maniquí femenino Y le pusimos empeño ¿Le salían mejor las minas A ustedes que los chicos? Si había que ponerle Dos kilos más de plástico Se lo poníamos Se lo poníamos Nosotros vamos a un realismo Incluso... Perdón, perdón ¿No? Sí Pero usted tomaba Una amplia gama De modelos femeninos Para que hubiera Representado allí Las chicas más flacas Más gorditas Más altas Más bajitas ¿O ustedes hacían Los maniquíes Según les gustaban Las minas a ustedes? Y un poco por gusto Un poco por gusto ¿Usaban modelos? Perdón, ¿tenían modelos? Moria Yo hacía el maniquí de Moria El material que malgastábamos ¿No? Pero... Fue bárbaro Una cosa de loco Se paraban los pibes En la vidriera Aplaudían cuando ponían El maniquí con... Es un pueblo chico, ¿eh? Sí No había mucho No había mucho Y entonces apareció Un maniquí medio desnudo Y... Directamente... Horda Reemplazaba el cine Para que lo más Pero me interesa eso De maniquíes de celebridades Porque queda bien ¿No? Tener una cola Para un espectáculo Cuarenta celebridades Ah, está muy bien ¿Sabes quién vino a ver Este espectáculo? No, no ¿Quién está? Podemos fingir Que están haciendo la cola Por eso Incluso podemos poner ¿Cierto? Susana Jiménez Susana Jiménez Susana Jiménez Sí La tenemos Susana Jiménez ¿Sabés a quién tengo Que no lo coja mi? El maniquí de Alberto Martín Que no lo pudimos ubicar Alberto Martín Uno extraño en nuestra vida Segundo Mi mamá Tercero Yo pelé ayer Lo tengo hace tres años Depende de ayer Que me lo habían pedido Para una cosa y la otra Claro, que está ahí de gusto El maniquí Pepe Leacev lo tiene en el cómodo No lo usaron Se lo habían encargado Y uno entra Y está Pepe Leacev Está vestido Hola Pepe, ¿qué tal? Y Pepe lo contesta Digo, ¿qué le pasará a Pepe Que no me saluda? Y él me dice Es un maniquí Está vestido con tránsito Después seguí, seguí adelante Y me lo encontré a Lalo Mer Ah, Lalo Mer Tampoco me saludó Pero maniquí No, era Lalo Mer Pero usted me dice No, Lalo Mer Dice, no es un maniquí Pero está enojado Está enojado Porque dice Que vos nunca lo saludás ¿Y viene con accesorios? Los maniquí ¿Los vienen con accesorios? Viene con Según la personalidad Claro De la celebridad Que usted desea Viene con accesorios Tapados de piel En un caso Libros en otro Por ejemplo Susana viene con el perrito Claro Un perro Pelotas ¿Y alguno habla? ¿Tiene grabaciones Como las muñecas? ¿Dio? Que le tocan algo Y habla ¿Por qué? Si le toca el hombro Si le toca el hombro Si le toca el hombro Aquela no sale el maniquí La suena Parecida a la cara Eso sirve para sentarlo Venís acá Hacás una conferencia de prensa Y sentándolo Maraquí Y viene lo del diario Y lo fotografían A todos ahí Y dice Estaban presente Fulano tal León Gieco Mercedes Sosa Que se yo Entre otros Porque sería bueno Para nuestro espectáculo Tener una cola De celebridades Pero que además Los maniquíes Puedan hacer alguna Erenga en favor Aunque sea que aplaudan Este movimiento Les cuesta mucho No es muy difícil Hacer que aplaudan Tenemos Pero el señor Me dijo que nos hacía medidas Si más o menos Y la cara También hay que Lo que podemos hacer Es que se inclinen Y digan mamá Pero ¿En qué medida Esa es una expresión De elogio Al espectáculo Que usted está preparando O no lo sé Podríamos Salvo que usted Le ponga al espectáculo Mamá Mamá Y de papá Se condiciona un poco Se condiciona un poco El espectáculo De qué se trata Otelo Digamos Otelo Pero una versión Moderna Sí La versión moderna Pero bueno Dígame una cosa ¿Cuál es todo De los maniquíes? Mamá Pero perdón ¿Por qué pueden hacerle decir mamá Y no ninguna otra? ¿Cuál es la diferencia De la grabación? Tenemos ¿Dónde le pone el CD a usted? No, lo que pasa Es que tenemos El circuito de muñecas Ah, ya es cierto De los que nos quedaron En el año 46 Esa muñeca De la muñeca que decía mamá Bueno, pero supongamos Yo que Quizás me interese Pero ¿Qué le tengo que tocar Para que diga mamá? La tiene que inclinar Hacia adelante Sí Al maniquí en cuestión Lo inclina hacia adelante Y dice mamá Como pidiendo socorro Como pidiendo socorro Ahora cada vez Lo dice más despacio Claro Y vio como es Vio como es Cuidado con el Hemos vendido Manequíes A gente Armando Manzanero Nos pidió Para la puerta Para el teatro Para no Para el teatro mismo Sí, para el teatro Armando Dos funciones Llenamos Dos de las funciones De Manzanero Las llenamos nosotros ¿En serio? En el traje Todo igual Y hablaban Decía mamá También Sí, incluso En vez de Terminada canción Terminaba Y usted escuchaba Mamá Ya es mucho Igual Igual la cara No nos salió Muy parecida ¿A Manzanero? ¿A Manzanero? Era más parecido A Caballo Que a... No, no Pero eran todas Celebridades distintas Bueno En realidad Algunas celebridades No nos salen Muy bien ¿No? ¿Con cuál Tiene dificultad? Con todas Porque también Se podría hacer El serie Usted me podría hacer Por ejemplo Cuarenta Manzaneros Sí, pero Puede ser Sí, sí Incluso le llamó La atención Al diario Clarín La otra vez Y se había Muchas personas Y como dato De color Informamos Que todas ellas Eran Armando Manzanero Qué curioso Que una persona Vaya cuatrocientas veces Y llene por sí mismo Un teatro Decía el comentario Sí, donde canta el mismo Donde también Además canta él Es muy curioso Pero de todos modos Es un gran espectáculo Dijo Clarín Por sí Como homenaje Es lindo, ¿no? Los fans Como homenaje Que uno mismo Vaya a verse Cuatrocientas veces Si, ya es un poco Gocéntrico Le digas Es un poco raro Todo esto Pero bueno En otro orden de cosas Eh O en el mismo ¿Hay que cederle El lugar a una anciana? ¿En qué momento? Qué difícil Que es la pregunta Obviamente Si usted está Por ejemplo En un colectivo Le tiene que ceder El asiento A una anciana No digo el asiento El turno No, no, bueno El turno Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que Muchos avivados Eligen alguna anciana De la familia Eh, no Y le mandan con Y pero vale, vale Con las boletas Y todo esto Manda la boleta Que a vos no estás En el banco La última vez que fui De cada diez personas Las diez eran ancianas Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo de cada diez las diez? Y todas reclamaban Que le dieran el lugar Pero Para darle lugar a una anciana Hay que uno no ser una anciana Sí Tal cual Sí, sí Claro Se dio el extraño caso De una cola De como quinientas personas Todas ancianas No, era el espectáculo De manzanero Eso Bueno, por acá Este Dice Patricio De cara a vos Una pregunta A ver si es de su interés Alejandro Por él Lo cautiva más que a mí Dice Me parece que cada año Los vinos espumantes Y champán saborizados Le sacan Su eterno lugar A la anafis Y a la sidra ¿Usted qué opina? Eh, no sé Para mí Yo no entiendo nada De eso Dolina ¿Leíste a Yasunadi Caguabata? No Pregunta Gastón Correcto Bueno Eh, Federico de la Croce O Federico de la Croce Será ¿Fedrico de la Croce será? Será Sí Qué claro, ¿no? Y si yo llamo a Federico Si es justo De la Croce Sí, como los José de San Martín También Claro O los Marianos de Moreno Bueno Pero José de San Martín Es mejor José de San Martín Es el D Ese es fundamental El horario del tren También deriva del tarot Es inexacto Acepta varios significados Dice ¿El horario qué? El horario del tren Debe ser de la llegada De los trenes De la salida Sí Está muy bien Ingrid Castelar Negro Escucharte Hoy es el mejor regalo De Navidad Que me podían hacer Dice Pobre Ingrid No le han regalado nada ¿Y le? Nora de Temperley Dice lo siguiente Atención Pero voy a leer textual Nora de Temperley Negro Soy cantante de tango Y estoy por grabar un demo Sí Punto En cualquier momento Te llevo el disco Para que me des tu visto Y bueno Comí un lechón frío Que me dejó de cama Dice ¡Qué extraordinario! Comí un lechón frío Que me dejó de cama Es un buen comienzo Una fábrica de perchas Es divino Bueno Más o menos ¿Tiene suficientes perchas En su casa? Sí Tengo muchas Yo tengo En verdad me faltan Voy doblando la ropa abajo ¿Vio? Porque este No juega por ejemplo Tres, cuatro pantalones En la misma persa Pero cuidado El pantalón lo admite Pero la camisa no puede ser la ropa Cuidado con el tensor Que tiene que poner en el En el ropero A mí me pasa esto Yo uso una persa Por ejemplo Para colgar mucha ropa Y después me olvido De que tengo la ropa Que quedó abajo Claro Exacto Las primeras Dos primeras Veo lo que está a la vista Y después abajo Por ahí Queda un Un saquito Tejido Y me quedó ahí Durante Desde el invierno pasado Claro Pero Una fábrica de perchas Para mí Es este Debe ser ¿Cuántas veces ha ido A comprar usted perchas En su vida Dolly? Nunca Me las robo Siempre de los hoteles Pero hay perchas sofisticadas Usted vio ahora que decía Esto de colgar mucha ropa Hay unas perchas Que tienen Como Distintos niveles Distintos niveles Andan niveles Para poner los pantalones Y no las sé usar Usted los pone en degradé ¿Cuántos pantalones tiene? Por ejemplo Bueno Yo tengo este Este Porque bueno Si usted tuviera De algún otro color No tiene ningún otro pantalón Por ejemplo Tiene que lavar este ¿Qué hace? No sale No lo lavo La verdad es que no lo lavo Yo me voy a la tintorería Me lo hago lavar Y voy a la sala de espera ¿Qué hace? Hay un salón VIP Una toalla Premium Un salón premium Sí Con la tarjeta premium Salón VIP ¿Qué demora hay Para pantalones Así Este De cuerpo presente ¿Hay cola? ¿Hay una tintorería? Hay una espera Señor Hay una espera Primero está el señor Después el señor Después está usted Usted que viene a planchar Sí, pero tengo Tengo un bautismo Ah, en ese caso Va a tener que esperar Va a tener que esperar igual Hay que esperar el turno, señor Le toca a usted Después de Armando Mazanero ¿Hay tintorería donde Yo puedo sacarme los lienzos Y esperar que me los franches? Yo creo que si Había una propaganda De una chica Había una propaganda De una chica Que prácticamente llovía Sí, pero ella Sacaba todo La sacaba por gusto De histérica Dice usted Para seducir Bueno Últimos mensajes Raquel de Loma Hermosa Alejandro Gracias por la foto Que me permitió Sacarme con Ud Le cuento Que la puse En un portarretratos Y a vos Sobre mi mesa de luz Y Retrato de mamá Parece el tango Clara de Palermo Dice Y les pite Felicito Por el gran show De la semana pasada Sos un gran músico Y tenés una muy buena banda Bueno Muy bien Muchas gracias Hugo de San Martín ¿Qué opinan De todas las comidas Y modas navideñas Importadas de Estados Unidos? ¡Aaaaaaah! Parece mentira Etcétera Estaría bueno Resaltar lo que hizo Este jugador Dice Marisa Y La actitud de Martín Andrissi Que Fue premiado Con una camioneta Por haber sido El mejor jugador De la final De Arsenal Y la compartió Con sus compañeros Bueno Pero eso no es Una actitud Sino un pacto Que hay en todos los equipos Sí, sí Todos los jugadores Que sacan una Una camioneta O que meten Un gol O lo que sea Reparten con los compañeros Siempre Todos los casos Martín de Montegrande Dice Pregunta Adolina ¿Cómo distingue Un sándwich De miga De choclo De uno de huevo? No se distinguen Y yo he tenido Muchísimos inconvenientes Ni siquiera Se distinguen De uno de queso Porque tienen El bordecito Medio amarillongo Y te dice Bueno Es de queso Y lo caza Y fue El choclo El choclo Si hay algo distinto Es un choclo Y un queso Pero se la tiene Que aguantar igual Sí, obvio Pero ¿Cómo se la tiene Que aguantar? Sí, sí ¿Qué va a hacer? Yo lo abandono El sándwich ¿En dónde? Para mí En una buena fiesta Tiene que tener Un sector De abandono De sándwiches Abandono De sándwiches Acá Estirar los sándwiches Los bombones Empresados Empanadas Erróneas Etcétera Pero eso Ahí se corre el riesgo De que haya Más comestibles En ese rincón Que en las mesas Siempre hay Siempre hay Sí, pero está bien Por otro lado Uno se puede equivocar En la vida o no Se puede equivocar En la vida Y bueno ¿Qué se tiene que comer Ese sándwiches Que no le gusta Porque se equivocó Sí, pero Es una verdad Lo que no te gusta Es una de las peores cosas Que te puede pasar Es un gesto de urbanidad Sí, engordar Con lo que no te gusta No, digo Esto no andar sacando Los medios sándwiches Y dejando Además Si le ocurre Un sándwich de choc A mí me encanta Ah, como hacer Mire, tengo medio Le gusta ¿Y sabe cuál es? ¿Por qué se equivoca usted? No Por esa manía Que tiene usted De desvalorizar el olfato Como siempre Usted me acusa a mí ¿Pero cómo va a oler? No es lo mismo El olor a choclo Que el olor a huevo Con una bandeja Y espere, ven Espere que lo voy a oler A ver si Este es el choclo O ese es el huevo Claro, pero usted lo huele Y dice Olor a choclo Listo, no Este sí Este sí Olor a queso Claro, por ejemplo De una manera sutil Claro No le digo que levante Una tapita ¿Cómo puedo disimular Que estoy oliendo? Suspirando Por ejemplo Me pongo cerca De la bandeja Y digo Estoy tan enamorado Usted sabe No, yo Que siento olor a huevo Es recomendable Quizás Asistir a esos eventos Con, por ejemplo Una flor de plástico Que no tenga aroma alguno Pero que le sirva a usted Como excusa Como excusa Y usted dice Voy a oler Y huele la flor Arrima la flor al choclo Y este El mozo dice Que vamos todos presos ¿Qué? ¿Qué le pasa? Le dice el mozo Claro Moso Un beso a los cuatro Y a mi viejo Dice que te escuchan Desde Maipú Perdón Le hablo constantemente A mis perros Y a mis plantas Como si fueran personas Y me pudieran escuchar ¿Es esto muy malo? Dice Alejandro de la Plata No, si usted está discriminando Que como si Fueran personas Y como si Me pudieran escuchar No hay ningún problema El tema Es si usted creyera Que la escuchan Digamos las plantas Sobre todo Porque el perro la escucha Y el perro la escucha No le va a contestar Pero le escucha Sí, sí, sí Y estrangular a la planta Que justo por debajo De una respuesta Usted toma una flor Por el pedúnculo Y la sacude Diciendo ¿Qué me contestás? Eso Eso ya es un poco grave Jorgelina de Seiza Lo voy a leer textual Atención Jorgelina de Seiza Los felicito Por el nivel de sorpresa Que están brindando A su público Y los abren a la salida Es un programa De susto perpetuo Luis de Tigre Por favor Mande un beso Para toda la gente De Lanchas Interisleñas Acá somos muchos Los que Escuchamos el programa Lanchas Interisleñas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes El señor Ramanegra Tiene nombre No, no Porque vio que Hay un brazo Así un desvío Que se llama Ramanegra Pero hay que entrar Por ahí Sí, justamente Ustedes tienen que entrar Por ahí para llevarme De día únicamente A eso voy Por esto me quiero quejar El último Entra a las 6 de la tarde Sí señor Yo no llego Porque salgo a las 6 del trabajo Sí, pero es un ramal muy peligroso Es un brazo Pero por qué Muy peligroso Está muy lleno Me interpreta De Juncos Sí El agua No tiene mucha visibilidad Y hay troncos enterrados Discúlpenme que se lo diga así Y le tenemos miedo Tengo mucho miedo Al tronco enterrado Le tenemos miedo Porque vamos de día Que lo vemos Tenemos un tipo ahí En la prueba Que está ahí Con los ojos grandes Y así Un tronco Tronco a la vista Sí, sí Ajá Pero Pero nosotros Precisamos viajar Exactamente Mi hermano ¿Cómo? Y apareció Yo hermano Yo estaba haciendo la cuerda Estaba sacando el vuelo Estaba escondido Atrás del tronco Yo estoy siempre por acá Por el amarradero Y necesito viajar Mala suerte señor Usted por qué Pero era en la mañana El primer viaje A las 7 de la mañana Ahora 7 de la mañana Esperate Pero tranquilamente Les anó En el salón VIP Pero nosotros Llegamos a las 7 de la tarde acá Sí Queremos ir En realidad Vamos a decirle Porque si no Sí, comentale Comentale Bueno Dos señoritas Las alquilamos Junto con dos señoritas ¿Cómo lo van a llamar A rama negra? Una cabaña ¿Señorita? Es más Señoritas no deben ser Y las señoritas Están allá Nos están esperando Están en rama negra Venimos con la carne Nosotros Venimos con la carne Porque vamos a hacer un asado Y eso significa Claro Entonces fuimos A por la carne Y cuando llegamos allá Y compramos todo Nos dimos cuenta Que a rama negra No sale más ¿Tiene celular esta señorita? Esta Sí, tiene Por la carne Sí ¿Por qué no le dicen Que enciendan un fuego En el amarradero Y nos orientan? Y sí Porque la oscuridad es total ¿No es cierto? Pero perdón Ustedes no tienen Su nave No sé cómo se llame Este ¿No tiene alguna Cuestión técnica? Una bruja Que lo vaya guiando Necesitan señales de humo ¿Dónde? ¿Qué te diga? Por la costella A rama negra Nos mete mucho miedo ¿Qué? La pinta Además No se lo quería decir Pero En ese lugar Suceden cosas Muy extrañas ¿Usted me quiere decir que Yo te dije Walter No vamos No vamos Sí Le quiero decir que Entonces Sí Entonces No, no, no No soy un hombre Superticioso Las chicas por ahí Se asustan Solas allá ¿Ustedes no nos harían Un favor? No, ese no No, porque iba a decir Ya que ustedes Conocen la isla No podrían Aunque sea Ir a hacerle compañía A nuestras novias Porque por ahí Solas tienen miedo De noche Por eso son tan gentiles Ustedes esperen No, aquí en el salón VIP Que nosotros vamos Y venimos Bueno Está bien Y si es necesario Yo sé que es mucha molestia ¿No? Pero no se quedaría A la noche también Porque ellas son muy miedosas Está bien Está bien, pero ¿Qué no es la carne a mano? Sí, sí Llévela Acá, acá le damos todo Y ya Ahí está Dejemos el vacío Por lo menos ¿No? Sí Comemos algo nosotros Pero El riesgo El riesgo ¿El riesgo es muy grande? Usted dice Que sí Es grande el riesgo Muy poca gente llega ahí El último que fue ¿No volvió? No Bueno No nos va a quedar otra Entonces Vayan ustedes Sí Que se queden con las chicas Le hago una pregunta ¿Las chicas son bonitas? Igualitas Armando Mazajero Y dicen mamá Antes de Antes de que lo cantes Bueno Acá va a decir que está bien Buenas Venerte acá Gracias Nos gustaría que Que nos contara Ha sido un éxito tan grande La gente tan conmovida ¿No? Que nos contara Cómo se te ocurrió Este La idea maravillosa De escribir esta canción Bueno Es La historia es extraordinaria Verdad Lo han dicho Veníamos Veníamos con Juan Carlos Juan Carlos Es Bueno Es mi manager Veníamos ¿Te acordás Juan Carlos? Sí Veníamos con Juan Carlos En un auto Mi auto En el auto de Roberto Sí ¿No? Juan Carlos Sí Pero yo le digo Roberto Porque el verdadero nombre es Roberto Se hace llamar Juan Carlos El nombre artístico es Juan Carlos Ajá Pero el verdadero nombre es Roberto Es siempre Juan Carlos Roberto ¿Y venían por Rama Negra? Veníamos No Veníamos por la playa Por la playa Incluso creo De Mar del Plata ¿No cierto? De Mar del Plata Ahí está De Mar del Plata Un tamogote por ahí Y entonces Yo miro No es cierto Bueno Yo miro Miro En realidad una guitarra Tiene un velero en el mar Ah Le digo Y así Por ahí como a Como pasó tiempo Como a los 5 segundos Me dice ¿Por qué no hacemos una canción con esto? Y así nació Una guitarra en la playa ¿No es cierto Juan Carlos? Eh Yo vi la beta Vi la beta ahí Y dije Él lo vio Enseguida lo vio Y le dice Me agarró la mano Sí Yo le digo ¿Qué te pasa Roberto? Juan Carlos Eh Vi algo Me dijiste Dije Esta oportunidad O se repite más Mientras agarraba la mano Me refería a la canción Sí Pero yo no sabía Bien Y así nació esta canción Una guitarra en la playa Y un velero en el mar Eh Por supuesto Que tuvo toda Un proceso ¿No cierto? Sí Roberto De preproducción Claro Claro Nosotros primero consultamos A un muchacho Que vive en San Isidro Y vende veleros Sí Y a un muchacho Que vende Salmones Que hace guitarras Eh También Un trabajo de campo Hicieron También fuimos al campo Acá a Charlines Estuvimos en el campo Encerrados Creo que fue Un día Ajá Para Un brainstorming Para tirar ideas Y para un día Llegamos ideas Llegamos Y tiramos la idea Y nos volvimos Porque tenemos que hacer Bueno Imagínate Después de eso También el tema Que quedó Obviamente El tema Le gusta ¿Cómo no me va a gustar? Bueno Esta parte La hicimos después ¿No? Gracias por ver el tema ¿Qué quiero si no me va a gustar? No me va a gustar?